Robin, Cristian. ¿Se puede? Oh, bueno. Dale, Gallo. Cristian gana. Cristian, te voy a morir. Ah, estoy seguro que hay un buen acá. Cristian, te voy a morir. Hay un... Sí. ¡Oy! ¡No! Cristian, Cristian, no. Cristian, te hace una mala jugada. Voy a perder un poder, Cristian. No importa que hago con nada. No importa. ¡Oh! Le ganó la roja. Cristian, no. Te voy a morir, mira. ¡Ah, no! ¡No te pega! ¿Qué le dije yo, chat? Chúenme el pico. ¿Cómo que me pega, güey? Chúenme el pico. Yo sé lo que estás haciendo. Es que pensábamos que el bar te pegaba. ¿Son tontos? ¿Son tontos? ¿Son tontos? ¡Quinata, bienvenido! Oye. Por eso me cambió. Tengo 16 llaves, concha de tu madre. ¿Sabes que yo no podío culiar las 20 llaves en la hueá, güey? No compré. ¿Qué bienes, güey, güey, güey? En mi cerebro estaba todo armado, culiado. Y ustedes, literal, son crinchos. Son crinchos. Ahí va el combo para abajo. Eso le pasa por no creer. No creer. No creo.